Buenos días amigos, ¿cómo están? Por aquí estamos a domingo 22 de noviembre y pues hoy no vamos a ir a la iglesia porque mis hijos, pues ya ven que les dio gripa, gracias a Dios ya está mejor, mi niño nada más tuvo calentura como dos noches y ya ahorita ya está bien, nada más lo único que tiene es la tos, pero parece que ya ahora amaneció mucho mejor de la tos y mi niña, fueron dos días de que anduvo moqueando bien mucho, pero ya ahorita ya gracias a Dios también ya no tiene tanto moco y este, y también ya me da risa a mi chiquito y también ya este, también tiene poquita tos, pero nada más de repente le agarra la tos y de repente se le quita, como nomás como le dan como unos ataquillos ahí nomás de tos, pero está bien, gracias a Dios que les di medicina, les estuve dando medicina y gracias a Dios que están bien, a mí como que me quiso dar, pero, pero nada más como, me agarró nada más como, un día me agarró nada más como, como que me estaba escurriendo la nariz, pero nada más, y ya no, no me dio nada, gracias a Dios que mi esposo no, porque, él se pone bien, bien mal cuando le da la gripa, ahorita estoy lavando, aquí miren, ya estoy doblando ahorita la ropa aquí, y este también ya está limpio, todavía tengo lavando ropa de mis, de mis niños, y este, y también ahorita, espérate papi, y también ahorita este, voy a, a ponerme a, a este, a limpiarlo, a limpiar la cocina, no tengo casi trastes sucios, nada más son, como se dice, unos poquititos de trastes que ahorita usamos del desayuno, pero la cocina sí está sucia, porque no le limpie las barritas y eso ayer, y ayer estuvimos echando la hueva, no hicimos nada, estuvimos este, sentados ahí mirando una, una serie en Netflix, que está súper bonita, me encantó, se llama, este, aquí les voy a estar dejando el, por si gustan ir a verla, es una, es una, este, una serie, me gustó bastante, está bien bonita, en unos ratos lloras, en otros te da mucha risa, pero está bien bonita, a mí me gustó bastante, y estuvimos ayer echándonos unos capítulos, con mi esposito ahí sentados, y nos la pasamos bien suave ahí sentadillos, pues bueno amigos, me voy a apurar, porque miren mi quehacer, no me va a esperar, hoy supuestamente era mi día de descanso, pero no puedo descansar viendo todo este tiradero, ustedes saben que cuando uno ve así el tiradero, se siente uno bien estresado, bueno al menos yo me siento bien estresada de ver así, tengo que ponerme a limpiar, anoche estaba yo pensando, me voy a levantar y voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, pero me levanté un poquito tarde, así es que pues ahorita me voy a apurar, y luego nos vemos. Amigos, por aquí estoy en la cocina, a mi esposo le estoy haciendo un stir fry, de dorayachi, y a mi niño le estoy haciendo un pescado frito, y aquí tengo ensalada, que también le estoy haciendo para mi niño, y estoy escuchando aquí la predica, de que puso el hermano, seguidores de Jesús, está muy buena la predica, se las recomiendo, y este, y pues ahorita vamos a comer, que ya son las 12, y pues voy a apurar a hacer la comida, y ayer ya no les mostré la comida de guantillero, cuando fue, no me acuerdo si hice, el viernes fue, hoy es domingo, que hice la comida de, de este, para mi hijo, de la salsa de puerco, aquí tengo todavía poquita, no se las mostré, porque ya era tarde, me sobró todavía arroz de ese día, y eso es lo que voy a estarles recetando también a mis hijos, miren, aquí tengo el arroz, y aquí tengo la salsita que me sobró, todavía me sobró, pero esa, como pica, pues no, no le puedo dar a mi niño, déjenles enseño, espérenme tanto, me sobró bastante, me la voy a estar comiendo también, también, pero, pero pues ahorita, la guardé, porque pues les digo, mi niño no come, a lo mejor yo me califico un pedacito, ¿qué mamá? ¿Sí, mi amoy? Aquí anda mi princesa, pues voy a, voy a seguir así cocinando aquí, y escuchando la prédica, y ahorita nos vemos, y aquí está servido la comida de mi esposito, y ya mis chiquitos están comiendo, no, no, madre, eso no es el tuyo, es de tu hermano, la comida de mi hijo, el grande, y aquí está mi chiquito, y aquí está mi comida, así es que buen provechito, vamos a comer. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Hoy estamos a martes 24 de noviembre, estoy aquí en la cocina, haciendo el desayuno, hice aquí un, un este, un mix, de papitas, le puse calabacitas, le puse bell pepper, le puse hongos, pero todo está finamente picado, y también le puse tomate, y, y este, y cilantro, y también estoy haciendo aquí un guacamole, vamos a estar comiendo con frijoles, así es lo que vamos a estar desayunando, mis hijos les hice pancakes en la mañana, ya comieron ellos como a las 7 de la mañana comieron, desayunaron, mi esposito se esconde, este, ando en pijama todavía, miren, no me he querido también, aquí comieron ellos, y les di manzana también, allá están todavía en pijamas, porque está haciendo mucho frío, amaneció como a 39 grados, y estaba súper frío, así es que ahorita estoy aquí en la cocina, terminando de hacer el desayuno, porque mi esposo y yo, no hemos desayunado, miren mis labios como están todos secos, ahorita me voy a ir a poner el Carmex, porque, escuché que mi amiga, ¿cómo se llama mi amiga? se me olvida su nombre, este, Melanie, ajá, Melanie, ella tiene, ella me dijo que el Carmex es muy bueno, y lo compré, y sí, sí me gustó bastante, aquí les voy a estar dejando su, su casita, este, y pues sí, ahorita voy a apurarme, a darle desayunar a mi esposo, ella tiene hambre, yo también, así es que, vamos a comer, mami mira, ponió agua, ya sé, guacamole, ya sé, pero no me gustan guacamole, voy a cobrar regalías, por salir, ¿no? voy a caer para acá, estoy ocupado, amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? por aquí estamos, a jueves, 24 de, ¿jueves? no, hoy es martes, martes 24 de noviembre, estoy aquí afuera, porque voy a regar mis plantas, ahorita vamos a ir para, allá donde vivíamos, antes, y, de porcito cae para allá, como por mi hijo, voy a regar mis plantas, aquí ando con la dejo, aquí tengo, miren, ya está creciendo, estas plantas, que me regaló mi amiga, y las estoy regando, porque, ya nos vamos, y ayer se me olvidó regarlas, porque, me puse a hacer unas cosas, y ya cuando me di cuenta, ya era bien tarde, y entonces, ahorita me voy a apurar, ya nos cambiamos, ya mis niños, ya lo subió mi esposo a la ven, pero como yo no regué ayer, ahorita estoy regando, este, también, también, les quería decir que, que mi destete, fue un éxito, gracias a Dios, nada más, sufrí como cinco días, con el dolor, de que se me llenaban, y todo eso, pero ya después de ahí, este, ya, ya no, después de los cinco días, ya, se me fueron poniendo normal, se me quitó, todo el dolor, ese, y el endurecimiento, y se me, gracias a Dios, ahorita estoy súper bien, la niña ya no ha llorado, para nada, ya, si la acerco a mí, ya no, ya no me pide, gracias a Dios, ya estoy bien, la verdad que no, no pensé que me fuera a ir, tan bien como me fue, pensé que iba a batallar más, pero no, gracias a Dios que no, ay, aquí se me, espérame, este, mi esposo me compró unos vestidos, en H&M, pero, me quedaron muy cortos, así es que, como no te los puedes medir, porque, ahí, este, ya no, ahorita no están, por lo que está pasando, no están los probadores, en servicio, entonces, me quedaron muy cortitos, y, no, pues la verdad que no, así no me gusta, porque, pues uno, si voy a la iglesia, no voy a poder alzar las manos, y eso, porque, pues, no voy a poder, porque están bien cortos, y a mí no me gusta eso, a mí me gusta ir a la iglesia libre, y ahorita, pues me los puedo poner, ahorita en tiempo de frío, porque me puedo poner mallas, pero cuando haga calor, pues no me los puedo poner, y esa tela, es una tela fresca, y están bien bonitos, entonces, no, mejor les voy a regresar, mi esposo, ya me está esperando, ya en el carro, con los niños, aquí ya está apagado todo, solamente dejé unos frijoles, que se están, que se están cociendo, ahí los dejé cocinando, y aquí en la casa, ya dejé todo limpio, ahorita, está todo limpiecito, nomás se quedaron, a mí poquitas papas, pero está todo limpio aquí, y este, y acá también, me ayudó mi esposo, a limpiar, todo se quedó limpiecito, porque no quiero, que se quede el tiradero, no me gusta salir a la calle, y que en mi casa, esté hecho un tiradero, no sé, no me siento a gusto, saliendo así, pero bueno amigos, este, ya me voy, porque mi esposo, ya me está esperando, ay se me olvidó mi cartera, que está acá, este ya me está esperando, sorry que no me ve, así es que aquí me despido, luego nos vemos, ok, bye, hola amigos, ya no les grabé nada ya, porque andaba yo a las prisas, me bajé, a cambiar la ropa, bueno, a devolver la ropa, y no me hicieron aceptar a mí, porque estaba la tarjeta de mi esposo, y tenía que bajarse él, con la tarjeta, así es que me tuve que regresar a mi esposo, no, no se quiso bajar, con los niños, se había quedado con los niños, porque estaban dormidos, entonces me, me regresé, y tuve que ir, estoy comiendo, miren, ahora me salió un parrote aquí, estoy comiendo estos tacos, que, oh, están súper deliciosos, hoy están en especial, está a un dólar, y este, y fui por unos, porque le di desde la mañana, les dije a mi esposo, quiero que me compres tacos de ahí, y estos de, son del pastor estos, están, oh, no se imaginan amigos, se ven muy simples, miren mis pelos, están súper rebeldísimos, dice mi esposo que no me peino, pero que me peine, no sé qué tienen, que están súper locos, no sé si es por el tiempo, o no sé por qué, pero están súper frisados, me puse una diadema, pero igual, no, no me ayuda, están horribles estos pelos, yo no sé qué hacer con ellos, este, pues ahorita voy a comer amigos, buen provechito, también traje para mi hijo unos tacos, así es que ahorita voy a cenar, buen provechito, mañana nos vemos, muy buenos días amigos, por acá estamos ya a viernes, miércoles, a miércoles 25 de, de noviembre, y ahorita son las, 6, 28 de la mañana, miren, mis hijos ya están desayunando, se levantaron antes de las 6 de la mañana, miren, aquí están, pero están peleando, porque mi hijo sigue con la misma actitud, tómate, de no querer compartir, así es que, se le ha metido eso en la cabeza, y anda con una actitud, ahorita, anoche que fuimos para allá, mi esposo les compró un, este, un Happy Meal, y traía unos carritos, pero que se pueden enganchar, y vienen así como, creo que son de, como del desfile de Disney, y este, y a fuerzas, este, le quiere quitar a la niña, porque el de la niña es diferente, y ahorita, pues se los tuve que quitar otra vez, y guardarlos, porque, pues no entiende, no entiende, no quiere entender mi niño, él es más que nada, es el, el que comienza con eso, de no querer compartir, y pues luego ya la niña, pues también le sigue el rollo, y cuando él le agarra las cosas a la niña, pues la niña no se las quiere prestar, porque él no quiere prestar lo de él, y pues así es amigos, así es el, también mi esposo ya le dijo, que si no entiende, que no le va a comprar, no va a haber crismas en este año, no va a haber, porque no entiende, y no, y no lo va a hacer mi esposo, yo sé que no lo va a hacer, porque él cuando dice algo, pues se lo cumple, así es que no va a haber, no van a tener crismas mis hijos, porque no, no quieren, no quieren entender, ni modo, es que no, no entienden, siento feo que no tengan crismas, pero si no, de qué manera pueden entender, si no les duele eso, entonces de qué manera pueden entender, pero bueno, pues a ver qué pasa, pero yo sé que me, o quién sabe si mi esposo cambie de, cómo se dice, de pensar a la mera hora, pero hasta ahorita, él dice que no va a haber crismas, y pues bueno amigos, este me voy a, a ver qué le voy a hacer de desayunar a mi esposo, porque él ahorita se fue a dejar a mi hijo, a una persona aquí, me preguntó que por qué mi hijo, siempre lo estamos llevando, que si no maneja, es que mi hijo, tiene su carro, pero tuvo un accidente, y el carro, lo están arreglando ahorita la aseguranza, entonces ahorita todavía no se lo dan, creo que se lo van a dar ya como para el 7, más o menos como para el 7, 8 de, de diciembre, y entonces, por eso es que nosotros lo tenemos que estar llevando, pero él si tiene su carro, nada más que les digo, los tiene la aseguranza arreglando, ustedes saben que se tarda bastante también eso, entonces ahorita por eso es que, que este, que no, no lo tiene, pues bueno amigos, me voy a apurar, luego nos vemos, hola amigos, que tal, como están, yo por aquí, limpiando, aquí, en, se ve bien feo, porque no tiene luz, este, aquí en mi cuarto, ya, limpie todas las paredes, todo mi cuarto, ya está, el pasillo, de acá también, porque, lo que pasa, ay, aquí estoy, aquí estoy lavando, como siempre, ahorita ya acabo de salir, la última lavadora, que es ropa de los niños, ya limpie aquí, todo el pasillo, lo que son las paredes, y las puertas, y estoy aquí, en este pasillo de aquí, ya terminé también, ahorita estoy allá, en la cocina, no en la cocina, aquí en el comedor, y este, aquí estoy aquí, en el comedor, aquí limpiando, y estoy limpiando, porque, estoy quitando todo lo de, lo que tengo de decoración, porque como voy a empezar, a decorar de navidad, estoy aprovechando, porque voy a quitar todo, para poder este, aquí en el baño, ya quite todo, toda la decoración que tenía, ya nada más me falta, darle una limpiada al baño, porque no le, ahora esta también, esta también la voy a quitar, también mi hijo, como la deja, la voy a estar quitando, también esta, pero ya decoración, no hay aquí para nada, nada más la voy a, apenas limpié el baño, así es que no está tan sucio, pero como quiera, el tiradero de mis hijos, miren, y esto los estoy reciclando, porque, voy a hacer una manualidad, que ya no les voy a estar, enseñando manualidades, porque he visto que, que no les gustan, este, cuando hago manualidades, no vienen muchos a verlas, así es que ya, voy a hacer mis manualidades, yo, pero ya no se los voy a estar subiendo, y este, y pues si les digo, entonces voy a estar, ¿cómo se llama?, apurándome aquí, este cuarto, donde se los enseño, porque es el de la, donde tengo mi tiradero, y no va a estar limpio, hasta que, decore, que primeramente Dios, el sábado voy a estar decorando, ok, pues entonces me voy a apurar, luego nos vemos, amigos, espero que este vlog, les haya gustado, espero que, sea de su agrado, gracias por estar aquí, nos vemos pronto, bye bye, once again, y, 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 Gracias por ver el video.